¡Hey! ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión para ver solo una película que se estrenó hace algún tiempo en España y que muchos de ustedes que son de allá me han estado pidiendo. Que por alguna razón, no entiendo, pero recién ahora en el mes de abril se va a estrenar en países por ejemplo como México y otros de Latinoamérica. Y esa película es La Abuela. Una película de Paco Plaza, el mismo director de, por ejemplo, la saga de Rec. Digo, The Real Saga de Rec. O la película española Verónica de la que de hecho hay un video aquí en el canal. Pero bueno, centrándonos en lo que es La Abuela, esta película trata sobre una joven que trabaja como modelo en París y que un día recibe un llamado desde un hospital de Madrid en donde se le dice que su abuela sufrió un problema de salud. Y a causa de este, no podía comer sola, no podía moverse sola, parecía no reconocer a nadie y en fin, necesitaba que alguien la estuviese cuidando todo el tiempo. Entonces, esta joven se ve obligada a viajar desde París a Madrid para pasar algunos días al menos con su abuela hasta encontrar a alguien que se encargue de ella 24-7, que es lo que la abuela necesita. Compartiendo una breve opinión de la película, porque la review ya la subí a mis redes sociales y ahí pueden leerla, digamos que la abuela me dejó una especie de sabor como medio agridulce. Y es que a mí me gustó la película, pero, no sé, me da un cierto miedo de que la crítica sea un poco injusta con ella. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que Paco Plaza en esta ocasión abusó un poco demasiado de los temas de así como detalles o sutilezas que pone dentro de la película que quizás no todo el mundo va a lograr como entender o captar. ¿Y por qué digo esto? Porque estuve discutiendo sobre la película con gente que ya la vio, o sea, suscriptores mismos en redes sociales que ya la habían visto y también se la pasé a un par de amigos para que la vieran y discutir un poco con ellos sobre la película. Y al final me di cuenta que toda esa gente que la ve así como por divertirse, por verla, por pasar el rato, tenía una cierta opinión como más o menos en común. Y era el hecho de que la mayoría decía que en la película nunca pasa nada y lo único que vale la pena son como los últimos 15, 20 minutos. Yo no creo que sea así, pero era como más o menos la sensación que me dejó que quizás los mensajes o los simbolismos son demasiado sutiles a lo largo de la película, que muchas personas que la ven así como por verla no van a terminar captando. Yo sí capté, creo que la mayoría, porque bueno, yo sé cuando veo una de estas películas que después voy a tener que explicársela a un montón de gente en un video y por ende me fijo en cada cosa que pasa. O sea, siempre estoy así como, ¿por qué dijo eso? ¿Qué significa eso? ¿Por qué mostraron esto? ¿Qué quiso decir con esto? Siempre estoy así. Entonces, no sé, entiendo que quizás pude captar más detalles que una persona que se sienta a ver una película por verla simplemente. O es lo que me pasa a mí cuando yo veo películas por diversión y no por trabajo, por decirlo de alguna forma, que las veo y a veces como que me paso detalles como que, ¿cómo no me di cuenta de eso? Pero bueno, para los que se perdieron algún detalle, en este caso de la abuela, en este video, como siempre, voy a ir explicándola, voy a hacer el resumen ahí paso a paso, voy a explicar qué significa el final y también, obviamente, los mensajes principales de la película, además de esas que nombré, sutilezas que creo que el director dejó, pero demasiado sutilmente. Así que todo eso, empezando ahora mismo. Esto es el resumen y explicación de la abuela. Historia simple es lo que dije que trae esta película, pero que empieza con una escena que resulta confusa cuando te la tiran al comienzo así, sin contexto, y en ella, una anciana entra a una casa donde encuentra a otra mujer mayor, muerta en plena sala, con manchas de sangre que salen de su nariz y manchan su rostro, y un pastel a medio comer, lo que indica que pudo morir envenenada o quizás se ahogó. Pero, más raro aún, una chica rubia joven llega desde otra sala desnuda y le entrega una muñeca rusa a la anciana, quien se arrodilla y la abraza. Posterior a eso, la historia va con Susana, la nieta de la anciana que vimos viva al inicio, a quien en París donde vive, desarrollando su carrera como modelo, le llega la noticia de que su abuela sufrió una hemorragia cerebral y tiene que viajar directamente a Madrid para hacerse cargo de ella, ya que era su única familia registrada. Si bien la doctora a cargo de la abuela le dice a Susana que como la anciana necesitará ayuda para casi todo de aquí en adelante, y puede que ni siquiera la reconozca a ella, lo mejor sería enviarla a un hogar de ancianos, donde la cuida en 24-7. Pero Susana decide llevársela a su casa y cuidar de ella mientras encuentra a alguien que vaya a hacer ese trabajo, pero no en un hogar de ancianos, sino que en la misma casa de la abuela, para así no sacarla de su ambiente. Obviamente, al no estar preparada para eso, Susana falla en algunos cuidados, como por ejemplo, una noche en donde le da de cenar a su abuela y esta, sin poder comer bien, termina por casi ahogarse, siendo por poco salvada por la misma Susana que le hace escupir la comida que la ahogaba. Sin embargo, esos no son los únicos problemas que Susana va teniendo. Una tarde, escucha a alguien entrar a la casa y se encuentra con la misma rubia que vimos al inicio con la abuela, quien se presenta como Eva, y dice que su abuela era desde hace mucho tiempo amiga de la abuela de Susana, y aunque Susana no lo recuerda, ellas dos se conocieron cuando eran niñas, según Eva. De acuerdo a Eva, ella solía venir a ver a la abuela de Susana de vez en cuando para ayudarla, hacerle encargos y cosas así, siendo de esa forma que entró. Como solía venir seguido, tenía una llave de la casa. Conversando con ella, Eva cuenta que su propia abuela, la amiga de la abuela de Susana, murió hace poco tiempo, pero que no se sentía mal al respecto. Creía que su abuela vivía una vida larga y ya le tocaba descansar, siendo esa la anciana muerta del inicio de la película. Los días siguientes a eso, hay un par de extraños episodios en la casa. Una noche, la abuela se levanta sola y parece hablar con alguien cuando no hay nadie, y Susana mensajea a su jefa en París para avisarle cómo va su avance, y todo su regreso. Pero se da cuenta de que otra modelo está tomando su lugar y la están reemplazando poco a poco, aunque su jefa no se lo dice directamente. Una tarde, Susana recuerda que en aquella casa de su abuela tenía oculto un diario de vida de cuando era niña y vivía ahí, que vuelve a encontrar y lee. Y aquí nos enteramos de que Susana solía vivir sola con su abuela antes de irse a París, porque cuando Susana era pequeña, sus padres murieron en un accidente. Además, gracias a escritos en su diario, Susana recuerda un cumpleaños que tuvo con su abuela, porque nacieron el mismo día, en donde conoció a Eva, la rubia que antes vimos, quien habría pasado esa fiesta junto a Susana y su abuela incluyendo también a Julita, como se llamaba la abuela de Eva. Pero junto a todo eso, el diario relata que algo extraño pasó en ese cumpleaños. A Susana y Eva, sus abuelas le dieron un ponche que según ellas sabía extraño y luego en una especie de ritual les cortaron el cabello, guardando este en una caja con una foto de cada una, algo que entre paréntesis se ve en la escena inicial en el caso de Eva, su mechón rubio y una foto de ella de cuando era niña, en la casa donde yace su abuela fallecida. Susana se espanta cuando en el diario encuentra unas hojas pintadas en negro y cuando en la comida tiene la oportunidad de hablar con su abuela, que en realidad nunca habla por lo que le pasó, le cuenta que leyó un antiguo diario suyo que encontró donde escribió sobre un cumpleaños del que no recordaba nada, ante lo que su abuela no contesta nada porque como dije, nunca habla. Buscando despejarse de eso, Susana tras darle de comer a su abuela, sale a la calle a fumarse un cigarrillo, pero al volver encuentra el apartamento de la abuela vacío, saliendo otra vez en esta ocasión buscándola toda desesperada y volviendo tarde esa noche solo para encontrar a su abuela sentada en la casa como si nada hubiese pasado. Medio apurada por volver a su vida en París porque le están quitando su lugar de supermodelo, Susana logra encontrar a una mujer dispuesta a cuidar de la abuela, quien la va a visitar para conocerla mejor. Pero apenas esta mujer se va aceptando el trabajo, Susana nota a su abuela susurrando algo como en un trance y moviendo sus manos de forma extraña, terminando con un rápido gesto al que le sigue un ruido desde la calle hasta donde baja Susana, viendo que atropellaron a la mujer que quedó de ir al día siguiente a cuidar de la abuela. Y para Susana, aunque parezca algo imposible, de alguna forma su abuela causó ese accidente. Con temor a estarse volviendo loca y queriendo terminar con esta situación, Susana acaba registrando a su abuela en el hogar de ancianos que la doctora le sugirió al inicio y cuando vuelve a casa de dejarla allá, es sorprendida por una noticia en la televisión que habla de un incendio en ese mismo hogar de ancianos, sin supervivientes. A pesar de aquello, aún mayor es la sorpresa cuando Susana se encuentra con su abuela sentada como si nada en la sala de este apartamento, en medio de la oscuridad. Ya más convencida de que algo raro ocurre aquí, Susana le da de cenar a su abuela pero esta vez procura no moler bien la comida para hacer que la abuela igual que días atrás se vuelva a tragantar, aunque en esta oportunidad Susana no la ayuda y entre llantos, espera que la anciana finalmente muera. Luego de llamar a las autoridades pertinentes para avisar del fallecimiento de su abuela, las cosas se joden realmente para Susana. Primero, la joven nota una foto que tenía su abuela que antes había visto donde salía la abuela con Eva pero que ahora esa misma foto muestra a Susana con Eva. Luego suena el teléfono y aunque Susana contesta con su voz, Eva le pregunta si es Pilar, o sea, la abuela de Susana y aunque Susana dice no, Eva le pregunta ¿Estás segura? Las luces luego de eso se apagan y se enciende una vela frente a un cuadro de la casa, vela que no se apaga incluso quitando la vela misma. Y finalmente en una escena medio epiléptica por todas las luces, Susana es derribada por la abuela con solo movimientos de su mano, probablemente igual que como hizo con la cuidadora y el accidente que le provocó. Y cuando Susana está en el piso, la abuela abre su boca y de ella sale una especie de gas que se mete dentro de Susana. Cuando todo eso pasa y la luz vuelve, Susana se pone de pie y va donde la abuela, a quien al oído le dice mi cuerpo es tuyo, tu corazón es mío. Y tras eso vemos a Susana desnuda mirando el cuadro que ahora la tiene a ella dibujada y Eva que llega viendo el cuerpo de Susana con la cámara que se va hacia la abuela que yace sin moverse y la película termina. Seguro lo entendiste pero para no dejar ninguna duda al final la abuela de Susana y su amiguita Julia eran unas tipo brujas. Esa especie de ritual que hicieron con ambas niñas en el cumpleaños de Susana y Pilar que relata el diario de Susana donde les daban ese ponche raro y les cortaban el pelo era para robarle los cuerpos llegado el momento y al parecer ese momento era cuando las ancianas muriesen porque al inicio cuando vemos a la abuela de Eva muerta Pilar mira y abraza a Eva como reconociendo a su amiga dentro de ella y cuando Susana deja a su abuela morir ahogada por la comida empieza la parte final del ritual donde le roba el cuerpo. Como dije película sencilla ahora bien con eso en mente la historia obviamente nos habla como tema central sobre el paso del tiempo el temor o rechazo a envejecer por parte de las abuelas de Susana y Eva pero también del cuidado que hacemos o la importancia que le damos a nuestros propios abuelos o abuelas y es que en muchas familias se tiende a abandonar a los abuelos o los adultos mayores este ejemplo es algo cómico pero mira los simpson y como abandonan al abuelo en un hogar de ancianos y prácticamente nunca lo visitan bueno aunque en esta caricatura esto se muestra de forma graciosa en la vida real el abandono a nuestros ancianos no es algo tan cómico en el caso de esta película vemos que Susana al inicio tiene toda la disposición de cuidar a su abuela la trata con cariño y le da los mejores cuidados que puede pero cuando cuidar a su abuela se comienza a entrometer con su carrera de modelo en donde empieza a perder terreno por otras modelos que su jefa va contratando entonces esa disposición de Susana comienza a tambalear llegando a un punto final donde primero envía a su abuela a un asilo de ancianos donde al inicio se negaba a enviarla y luego ella llega incluso al límite de matarla al dejarla que se ahogue con eso en mente si te fijas bien durante la película hay muchas señales que resuenan con esos temas por ejemplo hay un momento donde se ve que todos los relojes de la casa están parados o no avanzan lo que refleja la negación de la abuela al paso del tiempo Susana que es una modelo se preocupa mucho por su aspecto físico por eso no tarda en notar que en la casa de su abuela no había espejos y de hecho Susana compra uno para poder arreglarse otro reflejo de la negación de la abuela a envejecer evitando espejos que le muestren como luce cada vez más anciana a medida que su vida pasa y también está la muñeca rusa si has visto alguna vez una muñeca rusa o matryoshka como algunos le llaman estas son muñecas que dentro de ellas tienen a otra muñeca y dentro de esa otra muñeca hay otra muñeca incluso más pequeña y así lo que refleja el plan de las dos abuelas de esta película o sea una mujer dentro del cuerpo de otra mujer en este caso ellas dos en el cuerpo de sus nietas además de todo eso hay como dije en un momento y ya para ir terminando algunos puntos de la trama que no quedan del todo cerrados y es que si todo lo que ocurre es un plan de las abuelas desde hace ya muchos años cuando sus nietas eran solo niñas queda en negro toda esa infancia de Susana que ella lee en su diario pero que no recuerda y personalmente me hace dudar ¿realmente los padres de Susana murieron en un accidente? ¿o la abuela los mató para quedarse sola con Susana y usarla en sus rituales? cosas así creo que faltó explotarlas un poco más en esta película aunque entiendo que eso para el director puede haber sido visto como una trama aparte que no entraba directamente a la relación nieta cuidadora y abuela cuidada que quiere reflejar dentro de esta película de esta forma damos por terminado el video de hoy y debo decir que aunque nombré varias de las sutilezas de esas que me refería en la intro ahora en la explicación del video hubo otras que me dejé de lado ¿y por qué lo hice? porque me gustaría que más abajo en comentarios me diga que sutilezas tú captaste esos mensajes como medio ocultos que hay en la película y que yo no nombré en este video porque hay algunos que sí entendí y no quise nombrar para hacer como este juego y hay otros que derechamente quizás no sé no me di cuenta y me perdí quizás me sorprenden con algún comentario de algo que yo no me había fijado y a modo de ejemplo aunque no quería decirlo pero bueno ya lo voy a decir un ejemplo de esto serían las canciones si uno se fija en la música que sale más que nada al final y en otra parte de la película y uno comienza como a poner atención a la letra se da cuenta de que es terrible spoiler de lo que pasa en la película entonces esa es una sutileza que quizás no te diste cuenta o quizás sí pero bueno cualquier otra me la puedes dejar más abajo en los comentarios y veamos qué sale de esto muchísimas gracias por haber visto el video recuerda que en mis redes sociales voy subiendo todos los días datos reviews noticias y todo ese tipo de cosas de películas y series de terror miedo misterio o géneros similares así que si quieres estar al tanto de toda la actualidad de ese tipo de cine y series tienes que seguirme en mis redes sociales cuyos enlaces están más abajo en la descripción de este video y también están saliendo en pantalla recuerda también que más abajo además de esas sutilezas que quizás yo no nombré la película quizás no quise nombrar o derechamente no vi puedes dejarme también tus sugerencias para otros videos que quieras que haga ya sea de películas o series que quieras que resuma o también explique y recordándote como ya se hace como costumbre en los últimos videos que cuando me dejes una sugerencia sería incluso de más ayuda si me vas poniendo si la viste en alguna plataforma de streaming si está en algún canal de televisión que la viste si la viste en el cine si la viste en una página media loca esas que son ilegales o cualquier otra cosa que me ayude a traerla mucho más rápido aquí al canal con un video así que esa gente muchísimas gracias no olviden suscríbanse denle like al video y activen la campanita de notificaciones yo soy Sonbite un abrazo y el otro día leí un comentario que alguien me dijo que no dijera en la próxima sino que hasta la próxima o algo así no me acuerdo igual quería que dijera pero hasta la próxima un abrazo ¿Qué?